lo que al final vale es lo del campo pero escúchame pero nos vamos a meter una polémica vamos, sí, lo vamos, sí, lo vamos no nos ha llevado al mundial el que nos ha llevado al mundial es el fallo es que es el fallo es el fallo si ese fallo de Bolívar no nos daban ese fallo y eso nace que García Páez me parece que alguien sopla esa información para que él haga el reclamo y ahí comience todo ese trabajo claro, en ese reclamo el que descubre eso es Averson, ¿te acuerdas? algo así me parece, ¿no? y luego el tema toma cuerpo toma forma y se lleva a los tribunales deportivos yo lo quiero ver a Gareca aquí en este eliminatorio a ver, ratifícame de qué estás hecho, o sea porque en la primera tú me vas a poder decir como le dieron los tres puntos en mesa, es una maravilla pero como no le quítale esos tres puntos ¿cuántos tiene? es que llegamos con la justa no hay que negarlo también pero no pero quítale esos tres puntos no llegábamos ¿qué? quítale esos tres puntos no llegábamos si sumábamos tres con Colombia y Lima sí no, no, no quítale tres puntos de esos de Bolivia no llegábamos llegaba Perú en la última fecha por opción lo que pasa es que arrancamos tan mal que tuvimos que remontar y hacer una super segunda ronda ¿hace cuánto tiempo? nunca Perú llegó a la última fecha solo con Oblitas solo con Oblitas, claro para lo de Chile pero ni siquiera porque ya era que Chile le gana a Bolivia Perú llegaba dependiendo de sí mismo ahora de que Gareca le ha impuesto ya yo quiero ver ahora este la eliminatoria no, no, no aquí la mesa entrega como la puta madre este la eliminatoria que yo quiero ver a Gareca la mesa es espectacular pero claro la mesa plantea la mesa firma pero Gonzalo quítale los tres puntos Perú no estaba si no ganaba esos tres puntos sin tres puntos es un mojón de equipo no, no, no no íbamos yo no te digo que no íbamos no llegábamos al mundial nada más yo no he dicho que no lo podemos resumir hasta en suerte que un equipo en una eliminatoria tenga un error tan grave como Bolivia de efectivo o sea es un poco de suerte también no y además yo no diría suerte yo diría que trabajaron bien los dirigentes para poder ganar esos tres puntos los dirigentes no, chilenos no, pero acá manejó García Paz y se me va el nombre del abogado el vicechile no reclama pero no clasifica como se me va el nombre del abogado que también metieron este tema y pelearon hasta el final nunca ganamos en Ecuador ganamos nunca ganamos en Paraguay ganamos gol de Francia el doctor Natalian Primo Natalian Primo ahí está Natalian Primo que no quiere hablar ahora del tema de ética él está metido en tema de ética él está metido en el tema de ética pero bueno por un tema de te imaginas de imparcialidad no habla él del tema ética él no habla la señora Natalia Simeone es representante de jugadores apareció en la firma del contrato del segundo hijo de Cholo no, olvídate yo quiero yo quiero ver a Gareca en esta eliminatoria porque ya como dice un hermano dos ya no lo hemos mejorado con Gareca no no lo hemos mejorado no se equivocamos yo no te digo que lo hemos mejorado pero yo no te digo yo no te digo que lo hemos mejorado no sé qué tripad lo tendrías con Rueda nada no lo conozco a Reynaldo pero ya te lo querías bajar a la tercera semana no, es que los resultados no se daban con ese famoso titular llega pero es que llega y se va la primera ronda fue un desastre tú te lo querías bajar a Gareca pero escúchame no eran los resultados no te gustaba a Gareca pero no eran los resultados no pasa nada con Gareca no este nunca le tuviste fe yo te pregunto Gareca como lo fue en Brasil yo pregunto ah en Palmeira para él porque no lo jaló otra selección a Gareca porque no lo jaló porque no sé Colombia en Vélez lo adoran y cómo le fue campeón Gareca en Vélez Gareca en Vélez tíras el agua para o sea cuestionar a Gareca hoy en día no, no no es que lo cuestione te digo quiero verlo quiero verlo en esta eliminatoria claro yo también lo quiero ver en la luna en esta eliminatoria quiero ver y ojo Perú tiene perdón Oscar Perú tiene ya un equipo base y le lleva por encima a otros equipos Perú no está para modificar y no te va a modificar grandes cosas él ya tiene un equipo base ya con eso va adelantándole a muchas elecciones que o sea tú crees que de acá a 30 años cuando digan Perú se clasificó a Rusia 2018 ah pero por mesa va a salir un asterisco no, no, no va a salir pero vamos a comentar vamos a comentar que la mesa nos clasificó vamos a decir que también le quitas todo el resto de mérito no es cierto a lo que rehizo tiene mérito porque veníamos siendo un desastre se acabó la argolla en la selección se acabó la argolla de frente y allá pero si sigue Gonzalo sigue habiendo argolla en la selección están jugando ya los departamentitos de los propietarios de caballos están jugando los mismos ya los usaban los mismos de siempre ya la discoteca donde ampañaban a los jugadores ya no ya no eran noticias pero escúchame sigue convocando a los mismos de siempre no convoca a otros nuevos sigue convocando a Pizarro sigue convocando a Robatón sigue convocando sigue convocando a Ramos sigue convocando a jugadores que no tienen en su equipo Trauco pero Ramos no está para mí ya Ramos ya fue pero eso fue pasado porque ya fue porque ya no tú lo ves a Ramos y mira dónde juega y mira su calidad de Ramos bajó ya no es de Ramos ya no lo veo por la edad veo que han aparecido nuevos jugadores por encima de él está Araujo en Holanda Abraham en Argentina el propio Santa María pero lo llamas a Ramos ahora ¿qué ha hecho Ramos por ejemplo para estar en la preselección de ahora? yo creo que hoy Ramos es la la tercera o cuarta opción que Perú hoy día exporta el doble o el triple de lo que se importaba antes que estaba pero mira que ligas van van a ligas van a ligas paupérrimas dime uno que te vaya dime uno que te vaya una buena liga pero claro pero en una liga de segundo tercer nivel en la liga holandesa dime uno que vaya pues no sé a un equipo hermano está yendo un equipo ya bueno felizmente Tapia llega a la liga española es una buena noticia no aparte que eso te ama mérito es primer nivel no Tapia nadie lo va a discutir eso te ama mérito con jugadores con jugadores que no están en grandes ligas en ligas top logras meterte en el quinto lugar cracks no tenemos ese es el lugar que vamos a pelear cracks no tenemos ese es el lugar que vamos a pelear el mejor es Paolo brillando estamos parejos en Sudamérica para mí es parejo el quinto lugar es parejo ¿con quién? con Paraguay con Chile pero por qué no con Ecuador pero por qué no peleamos arriba el primero segundo lugar no seas mal pero por eso porque están en otro nivel otros jugadores otro fútbol entonces no tenemos jugadores o sea tenemos que pelear el quinto puesto otra vez claro agarrarnos ahí del quinto lugar y luchar contra los chilenos los paraguayos yo quisiera que Perú yo no lo veo clasificando espero equivocarme de nuevo para poder decir lo mismo que Perú no lo se ve y clasifique Perú pero si no lo veo ahora tiene más posibilidades ¿por qué tendría más? no Careca dice que tiene más porque veo equipo que tiene base yo no porque veo selecciones que ya no yo no veo Perú ganando de nuevo en Asunción no lo veo ganando no lo veo no lo veo ganando tampoco en Quito noto que esas selecciones se van a recuperar yo no veía ganando Perú en Asunción yo no veía Perú ganando en Quito que nunca habían ganado ¿quién veía Perú ganando en Quito? nunca ganaron en esas clases el que diga hoy que creía que Perú ganaba en Quito yo por eso te digo para mí es difícil es difícil es difícil el eliminatorio estadounidense es el más difícil del mundo ¿o no? es así y Perú en el quinto lugar ¿no? y creo que tiene un equipo como para hacerlo a partir quizás de sus carencias también o sea Perú no va a ser un equipo ofensivo que te hará jugar lindo y que juegue con la defensa a 40 metros del área no es un equipo que ante todo se defiende bien y que el ataque depende de algunos jugadores y muestra chispazo para ir a un poco de esto ¿quién va a reemplazar a Paolo que no está? yo opinaba contrario a Gonzalo en la Copa América 2019 pensaba que Perú podía ser un poco más ofensivo jugando con Farfag y Guerrero arriba al final el equipo se desarmó la dupla de oro la dupla de oro cero funcionamiento pero bueno probó ya abrió probó Gareca y no le salió con cariño de verdad mi tío le lo máximo no y al final no sabemos si cambió por convicción o por obligación porque Farfag se lesiona y vuelve al 4-2-3-1 y otra vez el equipo que jugaba de memoria pero cuando intentó cambiar y salimos con dos puntas con Farfag y Guerrero se desarmó se desarmó perdimos virtudes claro porque Farfag marca poco pero ahora no lo tenemos ni a Farfag ni a Guerrero no lo tenemos para estas cuatro no están estas cuatro primeras fechas no van a estar Farfag ni a Guerrero no llegan para los primeros ah verdad ese es un tema que tenemos que tocar no 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 está ya la 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 FIFA Farfag está lesionado se volvió a lesionar con CACAF se lesionó el nuevo Farfag yo tengo entendido que se volvió a lesionar trabajando en Videna se volvió a lesionar vamos a ver que Juan Pablo nos dé una mano o hablar con el doctor si es que tiene un diagnóstico claro pero que tiene que ver la con CACAF que se haya parado que ya todas las eliminatorias solo queda la sudamericana unita nada más unita que no les sorprenda que en los próximos días o las próximas horas la FIFA leía a Comebol ¿saben qué muchachos? imposible hasta noviembre hablamos ah bueno para un mes más claro nos conviene si nos conviene obvio igual Paolo no va a estar en estos primeros partidos flores menos y ahí lo quiero ver a Gareca como como me hace ese replanteo que él tiene ¿qué replanteo? pone el Farfag de punta y si no el Farfag de Ruiz Díaz bueno entonces que lo haga vamos a ver como nos va en la eliminatoria parece que tiene ganas que no vaya mal ¿no? no no tengo ganas que no vaya mal quiero ver como funciona yo lo dije yo quiero ver como funciona con su replanteo yo estoy dentro de los periodistas que quedamos hasta el culo en la eliminatoria pasada o no no te entiendo decíamos que Perú no clasificaba pero Perú no iba a clasificar o sea ¿quiénes decían que Perú clasificaba? o desde cuando arrancaban habían algunos optimistas ah bueno muy poquito sería Peter Arevalo por ejemplo decían que Perú clasificaba ah bueno yo no estaba convencido pero bueno está bien sí no recuerdo sí él decía que Perú clasificaba no Peter acá salió una polémica Peter dijo que ganábamos en Santiago Daniel Perio tenía un optimismo desveído sí claro ¿no? nunca le perdió la fe a Perú y decía que vamos Perú y no él le dio un un aire de este pero hubo una recuperación alucinante Moisito hace 4 puntos de 18 ¿no? ya prácticamente estás afuera ¿no? pero la recuperación del equipo fue fue visible fue notoria y comenzamos a jugar a algo ¿no? al menos comenzamos a defendernos bien a correr a pelear a tirarnos de cabeza ¿no? a no estar pensando en el hueveo de la semana negociando permisitos en Navidena y todos metidos en el hotel concentrando ¿pero tú te has convencido que esos permisitos de que Gareca no daría ni medio permisito ni medio permisito o tú darías permisitos ahora mira yo no pongo las manos al juego por ningún futbolista no pasa por ahí no pasa por los permisos pasa pues sigan dando los permisos pensé mano no las reglas cambiaron solamente solamente te digo advíncula cuando terminó el partido donde se fue después donde salieron las imágenes de televisión luego de partidos que se vieron ahora para último dan permiso los permisos pero Gareca Gareca lo que le podemos decir pero no era eliminatoria si era eliminatoria Gareca sabe lo que le podemos o sea yo en todo caso que le encontró la mano a un equipo y puso los jugadores donde tenía que poner y les dio confianza de Griezmann que golazo que rica jugada en velocidad armaron una pared entrando al área y la pelota aparece justo en la posición de Antoine Griezmann que pone el empate uno a uno a ver este lunes vuelve la liga uno con Sporting Cristal bueno volvió ayer hoy ya continúa ¿cuáles son los resultados Silvio? ganó el conjunto de Huancayo uno a cero a Carlos Stein y está jugando Feliz Wilmar Valencia regístrate en Solves.pe con el código gol y recibe un bono para jugar y ganar apuesta con Solves apuesta con el mejor vive la pasión del fútbol ahí está Antoine Griezmann empate uno a uno en un momento golazo clave tenía en Martial porque tenía todo para definir para meterle un zurdazo pero prefiere tocársela al señor Griezmann que ante la salida del portero marca el uno a uno claro y si nos remitimos pausa 30 segundos y si nos remitimos más o menos a lo que tenemos en el extranjero yo creo que si Tapia por ejemplo está jugando en la primera de España lo pones acostado yotún ¿no? tiras a Oreja Flores ¿qué lesión tiene? el tema de la operación en la cara ¿no? ya hubo fracturas ¿cuánto tiempo reparación? ese por lo menos es un mes aproximadamente claro pero si no se reanuda está bravo sería bueno conversar con Paraguay en Paraguay deberían tener la noticia ok cada vez el rumor crece la eliminatoria sudamericana tampoco va ok 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 ok